10 personas muertas ingresaron este fin de semana en la morgue del Hospital Luis Razzetti de Barcelona, en el estado de Anzuategui. Johnny López, de 23 años de edad, fue asesinado en el sector La Ponderosa para ser despojado de su motocicleta. Yo le hago un llamado a las autoridades que por favor se advoquen más a La Ponderosa, porque de verdad La Ponderosa está de más de delincuencia que uno no haya ni qué hacer. Porque la pasarela que está, esa pasarela está oscura, que uno si va al CDI, o bien cuando va o cuando viene, lo roban y si uno no lleva nada, lo insultan, le hacen de todo. Familiares relataron que el suceso se produjo a la una de la madrugada aproximadamente. Se conoció que tres de los cadáveres que ingresaron a la morgue provienen del retén de Puente Ayala, en donde se produjo una riña.